Así iniciamos una nueva emisión de Hola News edición especial. ¿Qué tal? Soy Alex Ruiz. Es un placer enorme saludarlos aquí a través de Estrella TV, Canal 16 en Charlotte, nuestra señal abierta y por cable a través de Spectrum 811. A toda la gente que nos ve en cable, de verdad, muchas gracias. Así como también a la gente que nos ve allá en Charleston, Carolina del Sur, a través de Azteca América, Canal 29 y Estrella TV, Canal 31 y los diferentes sistemas de cable. Obviamente también a la gente que nos ve a través de YouTube, les agradecemos enormemente a los que están en sintonía a través de esta transmisión en vivo del Facebook Live. Muchas gracias por ser parte de Hola News edición especial. Hoy es martes. No te cases ni te embarques, pero ni de este noticiero te apartes. Por supuesto, martes 15 de diciembre. Es así como iniciamos con la información correspondiente a este día, que tenemos mucha información de lo que sucede en las Carolinas y, por supuesto, nacionalmente y también una que otra internacional. Iniciamos con el Colegio Electoral de aquí de los Estados Unidos que ratificó este lunes, o sea, ayer, la elección de Joe Biden como próximo presidente del país en un duro golpe para la campaña del mandatario saliente Donald Trump en su intento de desafiar el resultado de los comicios del pasado 3 de noviembre. El Colegio Electoral de Estados Unidos ratificó la elección de Joe Biden como próximo presidente del país en un duro golpe a la campaña del mandatario saliente Donald Trump en su intento de desafiar el resultado de los comicios del pasado 3 de noviembre. Hacia las 17.30 en la costa este del país, los comisarios de California reunidos en la Asamblea Estatal confirmaron que los 55 votos electorales de ese partido iban a parar a Biden, el candidato demócrata. Esos delegados permitieron a Biden superar la barrera de 270 votos electorales necesarios para llegar a la Casa Blanca, horas después de que comenzaran las votaciones de ese órgano en cada estado. Las reuniones de esos delegados de cada partido corroboraron que Biden acumula al menos 302 votos electorales frente a los 232 de Trump, a falta de que se confirmen los cuatro comisarios que adjudica Hawái, donde se impuso el candidato demócrata en los comicios. Este cómputo también ratifica la elección de su compañera de fórmula, la senadora Kamala Harris, que será la primera mujer y la primera persona negra que ocupará el cargo de vicepresidenta de Estados Unidos, cuando ambos lleguen al poder el próximo 20 de enero. Los principales medios de comunicación ya pronosticaron el pasado 7 de noviembre que Biden alcanzaría 306 votos electorales y arrebataría a Trump la presidencia, pero el actual mandatario se ha negado desde entonces a reconocer la derrota. La confirmación de la victoria de Biden propinó un golpe de gracia a los intentos de Trump de revertir el resultado de las elecciones, aunque es posible que trate de interferir en la última fase del proceso, cuando el Congreso se reúna para dar su visto bueno al resultado el 6 de enero. Trump no reaccionó inmediatamente a la noticia del Colegio Electoral, pero en un aparente intento de distracción, acudió poco después a Twitter para anunciar que el fiscal general, William Barr, con quien ha tenido fuertes desacuerdos por el tema electoral, dejará su gabinete en los próximos días. Mientras, Biden tiene previsto dar un discurso hacia las 17.30 hora local, en el que pedirá pasar página a las tensiones en Estados Unidos y unir al país tras la convulsa temporada electoral. Y continuando en noticias nacionales de aquí de los Estados Unidos, por supuesto que una noticia no muy alentadora, ya que este país sobrepasan los 300.000 muertos por coronavirus. Obviamente, la cifra de las últimas semanas han sido escalofriantes. Estados Unidos sigue aumentando su récord negativo por la pandemia del coronavirus. Esta semana se conoció que el país superó las 300.000 muertes por coronavirus, pese a que se celebra el inicio de la vacunación del personal médico a lo largo de la nación. De esta manera, el COVID-19 se convierte en la principal causa de muerte en el país, por encima de las enfermedades cardiovasculares, según un analista de Robert Redfield, director de los Centros de Control de Enfermedades, CDC. Las cifras de muertos por coronavirus en Estados Unidos son escalofriantes en las últimas semanas. Cada día se pierde casi el mismo número de personas a causa de la enfermedad que en los ataques del 11 de septiembre. Esta semana comenzó la vacunación de trabajadores de la salud y residentes de centros de cuidado a largo plazo. Estados Unidos vive un aumento en casos desde que bajaron las temperaturas por el otoño y el invierno. Autoridades instan a la población a evitar reuniones por las fiestas de fin de año, además de seguir los protocolos de prevención, como el uso de mascarillas y el distanciamiento físico. Expertos creen que lo peor está por venir si la población no sigue los protocolos y si el gobierno no ofrece alivios económicos. Y bueno, de esta noticia escalofriante también viene algo bueno, ya que ayer lunes fue vacunada contra el COVID-19 la primera persona aquí en Calonel Norte y se trata de la doctora médica de prevención de infecciones de Atrium Health, la doctora Kathy Passaretti. Tenemos la información con su Kaila. No podría estar más emocionado. Me siento perfectamente bien, dijo Passaretti, llamando a un momento de esperanza y un potencial para el cambio de rumbo en el que estamos. Doctor Passaretti, como médico de enfermedades infecciosas, es uno de esos médicos que está en primera línea cuidando a esos pacientes. Así lo dijo el director médico de la División Metropolitana de Atrium Health, el doctor Gary Little. Little dijo que sus trabajadores de atención médica de primera línea son los siguientes en la lista para recibir las dosis de su primer envío de la vacuna. Es la gente que uno pensaría que debería ser la primera en la línea. Es nuestra gente que trabaja en nuestros asilos, nuestra gente en nuestras salas de emergencia, dijo Little. Al igual que cualquier otra vacuna, doctor Little dice que aquellos que reciben su primera dosis podrían experimentar leves efectos secundarios en los próximos días. La vacuna ha llegado a Atrium Health. Estamos emocionados de recibir las primeras dosis de la vacuna COVID-19 de Fixer Butich, escribió Atrium Health. Este es un día emocionante, ya que estamos en esa fase de muchas esperanzas en la derrota de ese virus. La alcaldesa de Charlotte, Bill Lyos, animó a todos a vacunarse cuando esté disponible, diciendo que ella haría lo mismo. Como líder y persona de color, creo que es importante declarar mi compromiso. Voy a vacunarme porque confío en que es segura y será efectiva. Así lo dijo Lyos. Y aunque recibiré mi vacuna después de los trabajadores de salud, los socorristas y los ciudadanos más vulnerables de nuestra comunidad, estoy dando a conocer mis planes en un esfuerzo para ayudar a otros a tener la misma confianza en la ciencia. Otros 425 sitios recibirán envíos entre hoy martes y los otros 66 restantes el miércoles. Para Hola News, Edición Especial reportó Suhaila Mohamed. Pues qué bien, y hablando de este mismo tema, tras una reciente reunión virtual de diferentes directores de unidades de cuidados intensivos de varios hospitales aquí en el estado de Carolina del Norte, concluyó que la vacuna contra el coronavirus es la única esperanza para las unidades de cuidado intensivos y, por supuesto, para que éstas no colapsen el próximo año al inicio de enero. Mucha atención que cada hora que pasa, soma los pacientes que ingresan a las UCI en muchos hospitales de todo el estado. Una muestra es uno de los centros hospitaleros de Conhell, con sede en Grisboro, el cual contaba con 57 pacientes con COVID-19 en su unidad de cuidados intensivos al 14 de noviembre. Un mes después, ese número se ha casi triplicado, llegando a 167 pacientes delicados de salud por causa del coronavirus. Voceros del sistema de salud con sede en Charlotte confirmaron que la ciudad reina tiene suficiente personal, suministros y camas por ahora. Pero a medida que los contagios y las hospitalizaciones aumentan en todo el condado de Mecklenburg, el más afectado durante toda la pandemia, las próximas semanas podrían ser verdaderamente inciertas para todas las unidades UCI de todos los hospitales del condado. Si los casos continúan creciendo, se proyecta que la región de Charlotte, donde la capacidad hospitalaria es menor, se quedará sin camas para pacientes que requieran cuidados intensivos en las próximas cuatro semanas. Si bien los casos y las hospitalizaciones están aumentando en todo el estado, la carga exacta de brote difiere de una región a otra. Todo el mundo habla en este momento de la vacuna y es genial, la necesitamos. Y es muy importante, pero por un buen tiempo no sabremos qué efecto tendrá. Lo que sí es claro es que nuestra casa está en llamas, exclamó uno de los galenos asistentes a la reunión virtual, en la que estuvieron reunidos directores de unidades de cuidados intensivos de varios hospitales de Carolina del Norte. Juan Carlos Belilla, Hola News, edición especial. Gracias Juan Carlos y desde Carolina del Norte vamos ahora a Carolina del Sur con más información, ya que el Distrito Escolar de Ritzland 1 en Colombia, de este estado, decidió cambiar de sistema de aprendizaje luego de las vacaciones de invierno. Lo anterior debido a los altos índices de contagio de COVID-19 en el estado. De esto nos habla Andri Mora. Citando el aumento de casos de COVID-19 en Carolina del Sur, el Distrito Escolar Ritzland 1 volverá al aprendizaje virtual remoto después de las vacaciones de invierno. Según un mensaje enviado por el superintendente Craig Whitherspoon a los padres y al personal de Ritzland 1, el aprendizaje electrónico comenzará el 4 de enero, mientras la administración continúa monitoreando la situación con respecto a los datos del coronavirus y la disponibilidad del personal en anticipación de un regreso a la fase 2 o híbrida el martes 19 de enero de 2021. Whitherspoon agradeció a los padres y al personal por su flexibilidad y comprensión durante esta transición y agregó que el ajuste le permite al distrito mantener un enfoque en la seguridad de los estudiantes y el personal. Desde las vacaciones de Acción de Gracias, el Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur ha estado informando un fuerte aumento de nuevos casos positivos confirmados de COVID-19 en el estado. Solo durante el fin de semana del 12 al 13 de diciembre se notificaron cerca de 6.000 casos nuevos. Desde Colombia, Carolina del Sur, para Hola News, edición especial, reportó Andri Mora. Muchas gracias Andri por la información y ahora nosotros pasamos a la sala de redacción de Hola News, edición especial con nuestra compañera Alejandra Gallardo, que ya tiene las últimas noticias de lo que ocurre aquí en Las Carolinas. Mi querida Alejandra, adelante con la información. Qué gusto volver a saludarlos en una edición más de Hola News, edición especial. Efectivamente, ya desde la sala de redacción hemos estado revisando cuál es la información más relevante de Último Momento para presentarla esta tarde. Si les parecen, los invito a que me acompañen a ver los detalles de la información de Último Momento. Un grupo de trabajo encargado por el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, en los días posteriores a la muerte de George Floyd, está recomendando formalmente cambios de gran alcance en la policía, la justicia penal y los sistemas judiciales con el objetivo de eliminar las desigualdades raciales. Este grupo de trabajo tomó en serio el cargo del gobernador y trabajó para desarrollar recomendaciones que harán de Carolina del Norte un lugar más seguro para todas las personas, sin importar quién sea usted, dijo el fiscal general Josh Tain, quien dirigió el panel ante la jueza de la Corte Suprema, Anita Earls. El centro de detención del condado de Mecklenburg está levantando un cierre de COVID-19 después de terminar más de 750 pruebas en la cárcel. Los funcionarios de la oficina del sheriff del condado de Mecklenburg dicen que terminaron las pruebas el sábado con un total de 22 miembros del personal que dieron positivo en las 768 pruebas rápidas realizadas. Supermercado El Rey, el rey de los precios bajos. Tiene para ti lo mejor en abarrotes mexicanos, centroamericanos y sudamericanos. En nuestra carnicería encuentras los mejores cortes. Además, contamos con servicio de envíos de dinero, pagos débiles, recargas nacionales e internacionales. Estamos abiertos todos los días. Visítanos en el 6300 South Boulevard en Charlotte, 704-557-3980. Supermercado El Rey, el rey de los precios bajos. Hola News, edición especial. La fuerza informativa para estar al día con todo lo relevante que sucede en las Carolinas. Noticias, noticias, historias, clima y deportes. De lunes a viernes a las 5 de la tarde y 11 de la noche en Charlotte por Estrella TV Canal 16. O sigue nuestras transmisiones en vivo en nuestra página de Facebook. Estrella TV Las Carolinas. Hola News, contando tus historias. Disfruta de la buena música. Músicas incomerciales. Tres géneros. Programación en vivo. Pop rock. Dime quién te bañará. Amor con tantos besos. Leguetón. Y cama suena y suena. Tropical. Amigos con derecho, derecho, derecho. Amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM. Tu música. Seguimos con más información aquí en Hola News, edición especial. Gracias por continuar con nosotros. Hoy martes no te casas ni te embarques ni de este noticiero te apartes. Avanzamos con más información. Según el último balance del Departamento de Trabajo de aquí de Carolina del Norte, en el pasado mes de noviembre del presente año, las empresas de la construcción se consolidaron como la mejor industria del 2020. Y de esto nos hablará nuestro compañero y amigo Juan Carlos Belilla, quien está en vivo desde un punto de donde están construyendo. Por allá mira está la casita. Adelante Juan Carlos. Saludo para todos los compañeros en estudio. Y es que desde hace varios días le he venido haciendo un seguimiento muy especial a esta información, que es bastante positiva para nuestra comunidad hispana que elabora en el sector de la construcción. A pesar de la pandemia del COVID-19, que nos ha venido acompañando durante todo el año, generando efectos negativos sobre toda la economía, como el cierre de empresas de todo tipo y el desempleo en todos los sectores de la industria, del Estado y del país, la construcción se ha convertido en la otra cara de la moneda, manteniendo una estabilidad, productividad, rentabilidad y bienestar, para muchas familias sobre todo hispanas, tras un estudio bastante minucioso, realizado durante meses por el Departamento de Trabajo de Carolina del Norte en este 2020. Según el balance, la estabilidad que representa la oferta de empleos en la industria de la construcción, en todo el Estado, la disponibilidad de la mano de obra sigue presentando desafíos que impactan tanto los resultados económicos como los tiempos de entrega de las obras culminadas. Finalmente, el balance del Departamento de Trabajo de Carolina del Norte señala que la industria de la construcción tendrá un 2021 muchísimo mejor. Juan Carlos Belilla, Hola News, edición especial. Gracias, Juan Carlos, y me alegra mucho porque nuestra comunidad, pues la gran mayoría, trabaja en diferentes ramas de la construcción y eso es bueno que a pesar de la pandemia hay mucho trabajo y me consta cómo veo que hay muchas compañías que están buscando trabajadores. Bueno, pues felicidades a toda esta empresa y que el próximo año sea mucho mejor. Avanzamos con más información. La Fundación Chatman, establecida en Greenville, Carolina del Sur, viene realizando un trabajo destacado a favor de la comunidad desde hace más de dos décadas, específicamente en el otorgamiento de becas a jóvenes de las razas minoritarias. De esto nos habla Andri Mora, quien conversó con alguien importante, por supuesto, de esta fundación. Adelante. Gracias, estudios. Ya tenemos conexión vía Zoom con Alexandra González. Ella es directora de la Fundación Chatman y vamos a estar conversando con ella de datos bien interesantes en cuanto al trabajo que viene realizando esta fundación que está radicada en Greenville, acá en Carolina del Sur. Alexandra, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Hola News, edición especial. Hola, buenas tardes y gracias por tenerme en su programa. Me siento muy afortunada y quiero darles las gracias por dar a conocer esta fundación y lo que estamos haciendo. Bueno, justamente queremos conocer, queremos tener más datos del trabajo que ustedes vienen realizando desde hace tiempo con la comunidad. Sí, es así. Bueno, desde la fundación lleva desde el 1999, donde la inspiración de la pareja Chatman quiso apoyar a los jóvenes de comunidad minoría para becas estudiantiles. Y de ahí se fue creciendo varias ideas y fue evolucionando toda una campaña para ayudar a los estudiantes y también para apoyar diferentes eventos comunitarios. Bueno, esto es muy importante porque se hace un llamado a los padres de familia, también se hace un llamado a los consejeros de la familia o las organizaciones de su comunidad que apoyan a los estudiantes para que los empiece a motivar, los empiece a entrenar, a decirles lo que tienen que entregar, por ejemplo, la información y las calificaciones que deben presentar al adquirir una ayuda de beca estudiantil. Bueno, ahora en este momento estamos bien ocupados porque estamos haciendo un evento para recoger juguetes para apoyar a los niños de la comunidad de Fountain Inn y sus alrededores. Estuvimos en varios eventos de la semana pasada comprando los juguetes, apoyando a diferentes familias durante el tiempo de Thanksgiving o el Día de Acción de Gracias. También se hizo una cena grande donde en años anteriores se podría compartir con las personas para que vinieran a compartir el almuerzo, pero por motivos del COVID solo se repartieron esos almuerzos a las personas necesitadas. Bueno, nosotros estamos muy conectados en redes sociales y como sabes, en el 2020 es la mejor manera de comunicarse. Entonces, los invito a que visiten la página web de nosotros que es ChapmanFoundation.com y también nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y también en Twitter como Chapman Foundation. Gracias por acompañarnos hoy en Hola News. Alexandra González, directora de la Fundación Chapman. Con esto regresamos al Estudio Central en Charlotte. Desde Colombia, Carolina del Sur para Hola News Edición Especial reportó Andri Mora. Y bueno, por otro lado, hoy les compartimos la última parte de las historias de las personas que tienen algún familiar a la distancia con las que no podrán conirse, compartir en familia en estas fiestas de sembrina. Y de esto precisamente nos habla nuestro compañero y amigo Miguel Ángel del Toro desde Guadalajara, México. Adelante, Miguel Ángel. Se acerca otra Navidad lejos de esos seres queridos que tuvieron que dejar México por la necesidad de irse a buscar una mejor vida. a Estados Unidos. Algunos se fueron ilegalmente a trabajar a la construcción a entidades de ese país como Carolina del Norte, California o Indiana. Como Raimundo, quien hace más de 15 años regresó a México al lado de su madre, dejando a sus dos hermanos por allá. Sí, 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 fui en aquel entonces, hace como unos 17, 18 años. Ahorita ya no he podido ir ya porque, pues no, ya no, ya no me, ya no me interesó pues, pero sí estaba ya con él allá yo un tiempecito. ¿Verdad? ¿Está difícil la vida por allá? Tiene que uno trabajar diario, diario, nada, que ahora no voy y puras de esas, estar esclavizado uno en el trabajo e ir a la vara, a la marqueta y puras cosas de esas y lejos de la familia y dejan a su familia. ¿Ahora que viene Navidad se extraña más? Sí, se extraña más, ahora que viene Navidad y todo eso. Mi jefa es la que quiere ir a ver si, pues, hay providencia de que le puedan dar la... Si se puede, si no, pues ni moda, ya que hace uno, a veces no se puede ir a... Sin embargo, el corazón de su madre aún sufre por la ausencia de sus otros hermanos que se encuentran aún en Estados Unidos desde hace más de 20 años. Muchos años, ¿verdad? Que no lo veo. Pero no se puede, es que ya salen a buscar la vida, ¿verdad? Para vivir mejor, ¿verdad? Sí, pobrecitos. Estaban trabajando en un trailer. Pero como familia esperan ese momento para volver a estrecharlos entre sus brazos. Y que a ver cuándo lo volvemos a ver primeramente Dios aquí todos reunidos para hacer una carnita asada primeramente Dios, ¿verdad? Cada año, miles de mexicanos tienen la esperanza de poder arreglar su situación migratoria en Estados Unidos. Sin embargo, de acuerdo con el Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez, México, la mayoría lo logran uniéndose en matrimonio con ciudadanos norteamericanos. Desde México, Miguel Ángel del Toro, Hola News, Edición Especial. Definitivamente que son historias muy tristes de que hay gente que tiene años y no puede ver a sus familiares aunque ahora a través de la tecnología pues se pueden ver como lo vimos en el reportaje pues ya pueden verse las caras lo que antes no sucedía. Definitivamente que estar en este país aunque es un país de providencia pues no se encuentra la felicidad en su totalidad cuando se tiene parte de la familia en nuestros países. Sin embargo, pues aquí estamos luchándole como todos. Así yo veo esas imágenes. Me acuerdo cuando yo pasé también caminando por la frontera junto con mi hermana Yaneth y pues como todos por eso cuando me cuentan estas historias tanto en el programa de radio y aquí a través de la televisión pues me identifico perfectamente porque sé lo que se siente. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Hola News Edición Especial. Por supuesto, regresamos, tenemos clima y mucho más. Hola News 15 años siendo parte de tu historia Gracias por dejarnos acompañarte día a día como tu periódico favorito y fuente de información Gracias por tu confianza Y ahora sabemos que has evolucionado y queremos seguir siendo parte de ti Por eso nosotros también evolucionamos honrando nuestra sólida herencia de informes de noticias combinado con historias de éxito estilos de vida liderazgo y comunidad Te presentamos el nuevo Hola News ahora regional Encuéntranos en el mismo lugar en las Carolinas y el norte de Florida porque el cambio lo inspiras tú Hola News Contando tus historias Somos hispanos Somos guerreros y juntos podemos combatir al coronavirus Cada uno tiene que hacer su parte Cada uno tiene que aportar su granito de arena para crear la montaña que lo detenga Mantén la distancia física pero estemos más unidos que nunca Ya sabemos que la higiene lo mata Tus manos limpias lo detienen Quédate en casa Disfruta tu familia Trabajaste mucho para tenerla Hay que hacerlo por los más chiquitos Por nuestros padres Por los que más quieres Por los que no conoces Y por los que menos tienen Cuida de los demás Preocúpate porque el otro esté bien Y tendrás a todo el mundo cuidando de ti Juntos Sí se puede Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo Dos minutos dos veces al día Aprovecha que ellos tienen tiempo Ya estamos de vuelta aquí en Ola News edición especial Muchas gracias por continuar con nosotros Y ha llegado el momento de que llegue Suja y le vamos a dar el espacio para que entre por supuesto a este estudio para que nos dé la información de cómo se comportará el clima hasta estos momentos o más bien dicho el día de mañana Adelante mi querida Suja Muchísimas gracias Qué placer enorme poder acompañarte una vez más y qué placer tan grande poderlos acompañar también a través de Ola News edición especial con toda esta información Yo lista para darles el pronóstico del clima detallado y de esta manera usted organiza su día Mañana miércoles 16 de diciembre en la ciudad de Charlotte contaremos con formaciones de chubascos matinales Las máximas celebrarán a los 57 grados las mínimas estarán en 39 grados Los vientos estarán soplando del suroeste de 5 a 10 millas por hora y contaremos con un 65% de humedad Por la noche se esperan formaciones de chubascos de madrugada en la ciudad reina y nos dirigimos hasta Charleston Carolina del Sur donde este miércoles de igual forma se esperan formaciones de chubascos durante la mañana Las máximas se celebrarán a los 65 grados las mínimas estarán en los 51 grados Los vientos estarán soplando desde el sur oeste de 5 a 10 millas por hora y contaremos con un 73% de humedad Por la noche se esperan formaciones de chubascos de madrugada Nos avanzamos con más información aquí en Hola News Edición Especial Muchas personas están encendiendo sus luces navideñas pero hay una casa en Concord aquí en Carolina del Norte que está yendo más allá ya que la gente va de cerca y por supuesto de lejos ve todos los años en estas fechas las decoraciones de las luces Esta casa es de la familia una familia cristiana específicamente radicada en Concord y por supuesto que hacen un espectáculo sensacional pero en esta ocasión es muy especial y su jaila tiene la información Durante la última década Daniel y Roxana Cristian han cautivado con sus luces navideñas musicales atraer a multitudes leales con temas nuevos y divertidos cada año desde luces de canto de Star Wars hasta Harry Potter y otros grandes éxitos toda la gente que conoces que viene de todas partes para venir a nuestras luces es realmente muy divertido atraer esa felicidad dijo Roxana pero esta casa conocida durante tanto tiempo por la alegría navideña fue donde Roxana Cristian se enteró de que tenía cáncer me diagnosticaron en julio del año pasado un cáncer de mama triple negativo en etapa 1 fue un shock así lo dijo Roxana yo tenía 34 años ya sabes la persona más sana que hayas conocido y solo demuestra que el cáncer no está sesgado de ninguna manera puede golpear a cualquiera en cualquier momento ver a tu esposa sentarse y someterse a la quimioterapia sería un proceso bastante doloroso y difícil un proceso de 6 y 8 horas como esposo todo lo que hice fue sentarme ahí y verla irse a través de eso yo diría que Roxana es una mujer maravilla quiero decir estas palabras atravesando vallas realmente profundas de mi alma y es por eso que para mí ella es la verdadera definición de la mujer maravilla así lo dijo Daniel y por eso este año mientras las luces de la familia cristián cobran vida en Rose escucharás la banda sonora de Wonder Woman retumbando a través de los altavoces le dediqué le dediqué esa canción exclusivamente a mi esposa así lo dijo Daniel para Hola News edición especial reportó Suhaila Mohamed bueno bueno de esa manera nosotros hemos llegado al final de este noticiero soy Alex Ruiz tenemos una cita muy importante mañana a la misma hora aquí por Estrella TV Las Carolinas y también Azteca América y en Charleston Carolina del Sur una vez más muy agradecido muy agradecido y muy agradecido